Hola, ¿qué tal? Hemos comenzado el Adviento, un camino de preparación interior, de espera ante la buena noticia que es Jesús mismo. Esa buena noticia, el Evangelio, nos ayuda a contemplar nuestra existencia con serenidad y profundidad al mismo tiempo, a salir de nuestra indiferencia. En este camino de maduración interior vamos encontrando el sentido real de las cosas, de nuestra relación con los demás y con la propia creación, la naturaleza, nuestro planeta. La buena noticia, que ya anuncia el Adviento y que nos irá recordando el pesebre y los verenes que iremos colocando en la casa, nos anuncia una esperanza profunda y nos debe ayudar a ser menos superficiales y más atentos y comprometidos con las personas que nos rodean, en armonía con la creación. También una mayor sensibilidad social y ambiental puede enriquecernos interiormente, ayudándonos a madurar espiritualmente. La ciencia y nuestra tradición espiritual pueden unirse para recordarnos el desafío que tenemos ante nosotros en el cuidado del planeta, el lugar donde vivimos, nuestra casa, la de las generaciones que nos precedieron y la de las futuras a quienes debemos entregar esa tierra que también será su hogar. Nos encontramos en un tiempo de muchas propuestas culturales e ideológicas y es importante para la formación, para defender la verdad, hacerlo sin actitudes hirientes, sino con amabilidad, con diálogo, proponiendo la verdad de la persona y de nuestra esperanza. No debemos dejar que nos roben la alegría y menos en este tiempo de esperanza que comenzamos. Estamos en Adviento. Hoy en Haciendo Iglesia, el Papa escribe una carta sobre el significado alegre y esperanzador del pesebre. El texto fue firmado en el Santuario de Greccio, donde hace casi ocho siglos San Francisco de Asís representó por primera vez un Belén, dando inicio a esta tradición cristiana. Cuidar el planeta, pero también reducir la pobreza. La encíclica Laudato sirve de inspiración para la iniciativa Enlázate por la Justicia. Martín Cuenca, superior de la Orden de San Juan de Dios, nos habla de ella. Son verdaderas joyas de artesanía y la región es una cuna de artesanos del Belén. Para reconocer el trabajo de estos maestros y con el fin de mantener la tradición, se ha convocado el segundo concurso de Belén es de la región. Pueden participar ayuntamientos, colegios y también particulares. El año pasado se presentaron 170 participantes. Les proponemos comenzar nuestro programa mirando nuestro planeta desde la distancia. ¿De qué modo contemplarlo desde la inmensidad del universo puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestras responsabilidad ante la creación? ¿Una fotografía tomada a 6.000 millones de kilómetros puede darnos la clave a esa pregunta? Hace tres décadas ocurrió un fenómeno científico que dio lugar a numerosas reflexiones posteriores sobre nuestro lugar en el universo. Hay que remontarse al 5 de septiembre de 1977, fecha en la que despega la sonda Voyager 1, una nave enviada hacia los confines del Sistema Solar. Se trataba de llegar al lugar más lejano al que nunca antes había llegado una nave construida por el ser humano. En su viaje, el 14 de febrero de 1990, cuando ya estaba a punto de perder el control, a petición del astrónomo Carl Sagan, la NASA realiza una arriesgada maniobra girando la nave para hacer una última fotografía de la Tierra. La imagen, la más lejana tomada de nuestro planeta, a una distancia de 6.000 millones de kilómetros, muestra la Tierra como una mota o un punto de luz casi imperceptible debido al fulgor del Sol. Aunque no tiene un gran valor científico, para muchos, esa imagen refleja el lugar que ocupa el hombre en un universo perdido en la inmensidad, pero valioso por su belleza. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido o de las que alguna vez escuchaste hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones seguras de sí mismas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada profesor de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada más santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Nuestro planeta es un solitario grano en la gran y envolvente penumbra cósmica. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí, colonizar aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Esta reflexión del astrónomo y divulgador científico Carl Sagan subraya nuestra responsabilidad para tratarnos los unos a los otros de un modo más amable y compasivo y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido, nuestra hermana, la madre Tierra, como le gustaba decir a San Francisco de Asís. Con el eco de la cumbre por el clima que estos días se celebra en Madrid, donde muchos políticos alertan sobre el deterioro del planeta, desde la Iglesia se insiste cada vez más sobre el deber moral de proteger el medio ambiente en relación directa con el desarrollo de los pueblos, cuidando la casa común que hemos recibido y que debemos transmitir a las próximas generaciones. En ese sentido queremos hoy conocer una iniciativa que trabaja por cuidar el planeta y combatir la pobreza. Enlázate por la justicia. Bajo el lema, si cuidas el planeta combates la pobreza, surgió en 2012 la iniciativa Enlázate por la Justicia, a raíz de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Entonces, claro, porque él habla del cuidado del planeta y que también los cristianos tenemos que contribuir. Es cuestión nuestra también contribuir a este cuidado, pero también para que reducir la pobreza y para que haya igualdad en todos los sentidos para todo el planeta. Entonces, surgió en la diócesis de Madrid un pequeño grupo de entidades donde empezaron a trabajar este tema. Una campaña con unos objetivos muy claros. Esta iniciativa persigue, como digo, cuidar el planeta, reducir todo lo que es nocivo, intentar así reducir la pobreza, incidiendo en las realidades sociales y en las realidades políticas si es necesario. Son ya 34 las diócesis en España que están desarrollando esta iniciativa, que pretende concienciar y sensibilizar a toda la sociedad y sobre todo a los más jóvenes para aprender a cuidar lo más valioso que tenemos, el planeta. Pero en otras diócesis, pues, se está incidiendo mucho en los colegios, en los institutos para concienciar a los críos y a los jóvenes. Se está incidiendo mucho en acciones concretas, como por ejemplo, pues, hay diócesis que los campos, campos de trabajo, campos de verano, pues, los están haciendo desde esta perspectiva de cuidar el planeta. Quiero decir, iniciativas que lo que pretenden es concienciar y, sobre todo, para una... Esto es sembrar, ¿no? Entonces, para que posteriormente, pues claro, y poco a poco vayamos tomando conciencia. Un planeta que no estamos cuidando suficientemente. Una casa común que está en riesgo y que hace peligrar las generaciones futuras. Palabras de Martín Cuenca, hermano superior de la Orden de San Juan de Dios en Murcia, que hace este llamamiento. Y hago un llamamiento muy especial también a los cristianos, a la gente de Iglesia, porque es algo que el Papa Francisco lo está diciendo por activa y por pasiva y donde puede. Quiero decir, la ecología, el cuidar el planeta, el que seamos capaces de eliminar todo lo que es nocivo para el bienestar de todos los seres humanos del planeta y reducir así la pobreza y que todos tengamos las mismas posibilidades, porque esto también hace que eso sea posible si cuidamos el planeta. Esto lo dice siempre y yo creo que es como un mandamiento. Como parte de esta campaña, cada dos meses se abordará uno de los principios del decálogo realizado inspirado en la encíclica, a través de la reflexión, la oración, el testimonio, compromisos personales y la propuesta de acciones. La iniciativa Enlázate por la Justicia fue presentada en la reunión de Confer que ha tenido lugar el sábado en Murcia. La casa madre de las hermanas franciscanas de la Purísima Concepción, en Murcia, acogía la Asamblea Anual Diocesana de la Conferencia de Religiosos. Participaba en ella el obispo auxiliar de la diócesis, Monseñor Sebastián Chico. La mañana comenzaba con los asistentes, poniéndose en presencia de Dios, con una oración guiada por las hermanas franciscanas. El objetivo de la jornada era presentar la memoria del curso para la formación. Había sido invitada María José Pérez de la Romana, técnico en sensibilización e incidencia política de Cáritas Española. Por quinto año consecutivo, la Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la Región de Murcia ha organizado, en colaboración con el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento de Murcia, un ciclo internacional de órgano en la catedral. El pasado jueves era el turno de la organista y directora del Grupo La Tempestad, Silvia Márquez. Con la ayuda de una pantalla gigante, el público pudo seguir la actuación de la organista, que interpretó obras de Johanns Brahms y Franz Liszt, entre otros autores. Y el domingo volvía a sonar el órgano en la catedral de Murcia. Con la llegada del Adviento, el Cabildo, ha organizado el segundo ciclo de belleza, verdad y vida. Cuatro encuentros durante los cuatro domingos de Adviento con los que se trata de aproximar a los fieles a las figuras de cuatro santos. Jesús Belmonte, canónigo, reflexionaba sobre el testimonio del cardenal Newman, recientemente canonizado por el Papa Francisco. Sobre la vida de este converso al cotolicismo desde la tradición anglicana, recordó sus dificultades, su conocimiento de la Biblia y su vinculación al mundo universitario como buscador incansable de la verdad. A continuación era el turno de Samuel Roldán, párroco de San Antón de Cartagena. Con la música del órgano, ofreció a los asistentes una obra llena de belleza que servía de prólogo a la celebración de vísperas. Un modo de unir belleza, verdad y vida para ayudar a vivir con profundidad el Adviento y que tendrá continuidad cada domingo de este tiempo a las seis de la tarde en la Catedral de Murcia. El cardenal Newman escribió en su diario espiritual, estar vigilantes es mirar adelante sin olvidar el pasado, sin olvidar que él ha sufrido por nosotros. Con esa actitud podemos vivir el Adviento, un tiempo de espera para la venida de Jesús. Oímos la reflexión sobre este tiempo de esperanza de parte del obispo don José Manuel Lorcaplanes. Muchos saludos amigos. Ya estamos comenzando otro tiempo, otra etapa en la liturgia y es el Adviento. Comenzamos el Adviento que son cuatro semanas de preparación para la solemnidad de la Navidad. La primera venida de nuestro Señor que entre en nuestra historia como uno de nosotros. Pero no hay que olvidar que Adviento también hace referencia al sentido de espera de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Lo cual quiere decir que, atención, que vigilemos nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, de actuar, nuestro estilo en definitiva. Lo que estamos es en tiempos de esperanza. Eso sí, un tiempo verde de esperanza. Una espera en la liberación que nos trae el Señor y que nos dará la fuerza para permanecer y para no caer. En Adviento, como en primavera, se van a renovar todas nuestras posibilidades para acercarnos a Dios, verle la cara, sentirlo cercano, sentir también su ternura como una mano de misericordia sobre nuestras cabezas. El Papa Francisco nos da una clave y es interesante escucharla. El Papa habla de firmeza de la fe y de no sentirte derrotado. Los desafíos, dice el Papa, están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, sin perder la audacia y la entrega esperanzada. Y dice contundentemente, no dejemos que nos roben la alegría y la fuerza misionera. Este es, pues, un tiempo necesario para prepararse bien con una buena conversión. Es la llamada que vamos a escuchar durante estas cuatro semanas. Conviértete, cambia de rumbo. Esto es lo que oiremos desde el principio, que nos convirtamos porque está cerca el reino de los cielos. Que Dios está a la puerta y nos está llamando. Que tengan un feliz Adviento, un tiempo extraordinario de esperanza y que su corazón se mueva a la caridad. ¡Feliz domingo! En Madrid han comenzado las clases en el renovado Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Bajo la dirección de la UCAM, la nueva sede ha iniciado ya su actividad docente. Ha sido el Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, el encargado de presentar la labor que va a desarrollar este centro antes de dar por inaugurada las sesiones formativas. En la sede de Madrid, del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, han arrancado ya las sesiones docentes. Lo han hecho tras una presentación del trabajo que se va a desarrollar en el centro, a cargo del arzobispo de Madrid. El Cardenal Carlos Osoro ha hecho referencia en sus palabras a José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, como impulsor de esta iniciativa. Y también se ha dirigido directamente al alumnado. Pues yo os agradezco a todos, a los alumnos, la confianza también que tenéis, ¿no? La confianza, que en definitiva es una confianza de fiarse de lo que la Iglesia desea en estos momentos hacer ver. La importancia que tiene centrar el Instituto en ese estudio, desde las perspectivas diversas y desde las ciencias diversas, en la familia. La familia. Naturalmente la familia se inicia en el matrimonio, pero hay que ver ese cuadro completo que me parece que es esencial. Y este es el empeño que tenemos en el Instituto. Palabras del Cardenal Carlos Osoro en esta primera jornada de clases de la renovada institución. Sesión en la que ha participado también el Padre Manuel Jesús Arroba, decano del centro, situado en la capital de España y cuyo objetivo es difundir las ciencias del matrimonio y la familia por todo el mundo, en un proyecto que nace bajo la bendición del Papa Francisco. Día grande para el Colegio Católico San Vicente de Paul en el Palmar de la Fundación Alma Mater. Hace unos días tenía lugar una celebración doble, el Día de la Medalla de la Virgen Milagrosa y el de San José de Calazán, patrón de los maestros. El Colegio de San Vicente de Paul del Palmar ha celebrado su día grande. Murales, dibujos de la Virgen, catequesis en todas las clases son algunas de las actividades previas que con mucho cariño han realizado los alumnos en honor a la Virgen Milagrosa y a San José de Calazán, patrón de los maestros. Un día muy esperado tanto por la comunidad educativa como para todos ellos. Para en este día, como digo, acción de gracias y petición de que el curso vaya bien, de que nos acompañe y de que la Virgen, esa Virgen Milagrosa, pues sea esa madre protectora pues todo el tiempo que la necesitamos. Dos acontecimientos muy importantes en la vida del colegio que han comenzado con la entrega de la medalla de la Virgen Milagrosa como símbolo de protección y posteriormente la Eucaristía celebrada en el patio del colegio. Es un verdadero regalo para nuestra institución y hoy pues hemos celebrado una fiesta maravillosa de María Milagrosa y hemos entregado la medalla de la María Milagrosa a todos los niños y nosotros también la hemos recibido con el deseo que verdaderamente pues yo haga de estas criaturas verdaderos cristianos, verdaderos testigos suyos en medio del mundo. Una celebración en la que los alumnos aprenden lo importante que es tener la presencia de la Virgen en sus vidas para obtener la gracia y los dones que nos ofrece con sus generosas manos. La Virgen pues siempre va a estar ahí para ayudarnos y cuando tengamos una necesidad pues vamos a poder acudir a ella y pues teniendo la medalla pues vamos a poder tenerla presente y pues sabemos y tenemos confianza en que nos va a conceder muchas gracias. En el ámbito de la educación superior los alumnos de enfermería de la UCAN han podido conocer la labor de la Fundación Jesús Abandonado. Lo han hecho en el marco de la actividad de las asignaturas optativas y a través del testimonio de algunos de los usuarios del centro. En el salón de actos del campus de los Jerónimos tenía lugar el encuentro al que han existido decenas de estudiantes y también docentes de la titulación. Que los alumnos vean como otras realidades, que no se enfoquen solo en los biosanitarios. Además nos parece súper interesante esta actividad porque viene la gente de Jesús Abandonado y nos cuentan algunos de los usuarios sus propias experiencias de vida, con lo cual ellos además van a presentar su proyecto de teatro solidario. El proyecto es de la Fundación que es un proyecto que se llama Sensibilización y Educación para el Desarrollo. Vamos a los centros educativos, universidades y empresas sensibilizando para poder quitar el estigma de las personas sin hogar en la sociedad. Pero a la misma vez vamos a hablar de la creación de una obra de teatro, como las artes escénicas de manera terapéutica pueden proporcionar herramientas para las personas que en este momento no lo tienen. El 18 de diciembre en el Teatro Romea a las 9 de la noche haremos el final de gira. Entonces es una función muy especial porque es una obra creada por todos los componentes de la compañía de teatro, siendo residentes de la Fundación o no, como actores profesionales, pero es verdad que es nuestra última obra. A unas semanas de la gran fiesta de la Navidad, una carta escrita por el Papa Francisco sobre el significado profundo del pesebre, el lugar del nacimiento de Jesús, nos aporta algunas reflexiones para vivir este tiempo de Adviento. ¿Vamos? Sí. Perdone, señor Buey, ¿ha oído lo que ha dicho Francisco? Échese un poco. Esta noche te vamos a necesitar. ¿Quieres ayudarnos? Pues ven conmigo. Juan, ¿qué hace ese fraile en tu establo? Dice que está haciendo una recreación del portal de Belén. ¿De Belén? ¿Pero está loco? Puede. Según la tradición, en 1223 tuvo lugar la primera representación del Belén. En una cueva cercana al castillo de Greccio, Francisco de Asís, junto a un grupo de franciscanos, prepararon un altar sobre un pesebre junto al que colocaron una mula y un buey. Ahora, casi ocho siglos después, iniciando el Adviento, el Papa Francisco ha querido volver al Santuario de Greccio, viaje que también realizó en 2016. En esta ocasión, la visita comenzaba con un momento de recogimiento frente al fresco medieval que conmemora la primera representación de la Natividad. Tras la oración, el Papa colocó en el altar una estatua tallada en madera del niño Jesús. Allí, Francisco firmó la carta admirabilis signum sobre el significado y el valor del pesebre. Después de saludar a cientos de fieles que la aguardaban fuera, se dirigió a la iglesia del Santuario. Mientras, el coro de niños cantaba el célebre villancico Noche de Paz. Allí, durante la celebración de la Palabra, reflexionó sobre el sentido profundo del Belén. En este segno sencillo y mirable del presebre que la pieta popolaria ha acolto y trasmesso de generación en generación, viene manifestado el gran misterio de nuestra fe. Dios nos ama a tal punto de compartir la nuestra humanidad y la nuestra vida. No nos deja nunca solos. Francisco nos pidió que, como los pastores de Belén, aceptemos la invitación de ir a la gruta para ver y reconocer el signo que Dios nos ha dado, llenando así nuestro corazón de alegría y esperanza para compartirlas con los demás. La tradición del Belén, una tradición que está muy arraigada en nuestra sociedad. En ese sentido, se ha abierto ya el plazo de inscripción para el segundo concurso de Belénes de la región. Hasta el día 11 de diciembre, particulares, ayuntamientos o colegios de primaria pueden participar en esta edición. Son auténticas joyas de artesanía, exponentes de la religiosidad popular, un relato en tres dimensiones y gozan de gran tradición en nuestra comunidad. Estos días, ante la cercanía de la Navidad, comienzan a desempolvarse miles de Belénes en la región. El Belénismo es un arte en esta tierra que, como recuerdan los expertos, se debe proteger. Hay que conservar, sobre todo en Murcia, hemos de conservar, por encima de todo, el Belénismo y los artesanos, porque en definitiva fue Salcillo, nuestro más insigne persona que tenemos en la región, el que hizo que el Belén surgiera en todo el mundo. Y para recordar este legado y reconocer el trabajo de los maestros belenistas, la Consejería de Empresa, a través del Centro Regional de Artesanía, ha convocado el segundo concurso regional de Belénes. Hay dos semanas de plazo para presentar candidaturas. El jurado tendrá en cuenta para su fallo que los nacimientos representen municipios murcianos, la escenificación, la perspectiva e incluso la iluminación de los mismos. Las figuras tendrán que estar realizadas por belenistas de la región. Los belenes, como digo, transmiten desde Salcillo, como muy bien comentaba don José, transmiten nuestros belenes un sentimiento a través de ese tallado de la madera y de otros materiales que es incomparable a otros belenes y, por tanto, nuestro apoyo y nuestro respaldo. Hay ocho categorías a las que se puede optar. Colegios de primaria, institutos, municipios afectados por la dana particulares, ayuntamientos, parroquias, peñas huertanas y asociaciones, así como entidades, sin ánimo de lucro. Habrá un ganador por categoría que recibirá 250 euros, excepto los ayuntamientos, que tendrán una mención especial. Los premios se entregarán el próximo 20 de diciembre en un acto que tendrá lugar en la Iglesia Museo de San Esteban. El año pasado se presentaron al concurso 170 belenes. Con esta noticia llegamos al final de este programa. Ha comenzado el Adviento, un tiempo de preparación interior para el gran misterio de la Navidad. Nos despedimos recordando las imágenes de la visita del Papa Francisco a Greccio, el lugar donde San Francisco de Asís representó la escena de la Navidad, dando comienzo así a una tradición tan arraigada en nuestra sociedad, la de la representación del nacimiento a través del Belén. Una costumbre que es necesario cuidar para que siga proyectando su sentido más profundo, el de un Dios que se hace pequeño, pobre y nace en medio de nuestro mundo para salvarnos. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.